¡Hola mis cuervitos! En esta triada me llega un mensaje muy claro de una pareja. Algunos sabrán a quién me refiero. Esta pareja es como protectores tuyos, a veces corazonadas, como decimos vulgarmente, y sí, ellos te guían y te mandan mensajes. Por otro lado, marca fuertemente signos de aire, géminis, libra, acuario. Aparece en tu vida como pareja un compañero o pareja cárnica. Es lo que siempre has deseado. Encaja perfectamente en tus gustos ideales. Te agradan las personas inteligente con buena charla. Pues bien mi cuervito, ahí lo tienes. Además, en situación financiera se te ve una gran estabilidad y puedes estar tranquilo, tranquila. Pues en esta época nos preocupa muchísimo esta situación. En la base de la baraja está la confirmación a cero problemas financieros, el 10 de oro, marca dicha estabilidad financiera. Por lo que es bueno mi cuervito, es que te tomes unas vacaciones, te relajes y disfrutes de tu buen presagio. Yo por mi parte les agradezco, se suscriban a mi canal para tener las noticias enviadas que son muy seguidas. ¿Vieron el signo escondido? Abusadillos cuervitos, gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Dúnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Dúnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!